realmente chat estamos a una partida radiante pastillas elásticas sem azúcar que esto no comprendo chicles sin azúcar a filo de puta ahora sí entiendo chicle de chile pone espermint pero pone espermint fijo de puta ahora sí entiendo no guys when you wait can we play like this sage you wall and you wall and slow this and we just forget about a and we play for b or let's say play alone a if she if it's a she wants and slows and if it's not a we can play like for b for me two guys meet three guys meet they for four minutes okay they will go back for him yeah he's not think bro ah he healed 60 nice come on b side one drop one drop one heaven ha dicho que le ha pegado dink he quitado 60 lo ha curado la sky ha vuelto a curarse tan rápido para luego volver no sé nice try sorry sage i thought he was one i hit him 60 yeah i think he got killed me then yeah i think so yeah es que si juegan así me merece más meterme a la izquierda de events me merece más la pena meterme ahí pero bueno da igual no pasa nada this mode boom botnade i think they're gonna they're gonna do the same shit they did so cypher is gonna lure came in and they're gonna play like a heavy mid and smoke this to go mail and shit so i'm just gonna play here they are gonna dog me reina could you try to break it contact me it contact me it porque esta la sage sola en un puto site outside a outside b spike dead y el cypher me mete doble mocha desde china no a rena es buenísimo one enemy remaining oh qué mierda i can i mean nice try bro how the fuck is the sage playing alone on a guys come on like sage plays mid cypher plays a and we play heavy b or vice versa or cypher plays b and we play heavy a like you cannot leave a sage alone there i think i play mid honestly with you i'll hit a shot on mid and go back yeah do i have time i'm fucking late i think mid mid steps mid shit i can't dash here i'm having a good what the fuck nice hey two here i hold you stairs don't die cypher please oh oh pero brother que te he matao tío he disparado en mi puta pantalla nos sale la puta bala tío bueno pues estamos a tres de los baños chaval me meten flash humo perro es flash humo stun de la astra es chug de la astra el puto perro barbaro okay are dashed on you you're good i ball passed you they're picking me wait 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 you deserve fun to me I have bomb Can I have a hit, please? Maybe, man Yeah, he can be anywhere I'm holding your main Sorry, bro Did I kill you? Oh, shit What do you want me? Okay, okay Okay Come, 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 go, go I'm gonna play a break for you Come CT Nice shot, please Come CT, boy Oh, bad wall Can I have a hit behind? Raze is here We can rotate if you want One inside No in four, he's mid, he's mid Nice Nice No te crees que eso es por genes, Robert Claro que es por genes, cabrón ¿Por qué crees que va a ser? Ah, they play like shit Qué bien jugaste, cabrón, eh Se va a hacer miss WTF Este pibe es jesús bro, la reina esta es muy buena Gracias Jotacalzón por ese prime, bienvenido a los bíceps Tío, cuando me de eso me corto la Le ves a la espalda a la reina Cabrón, esta me he hecho yo dos entries Marcelo, cabrón, chupafingas We're flex, but okay Oh, pero no le mato, si está en la cabeza, ¿no? ¿Qué pin lleva ese cabrón? Sky 7, Sky 7, she's gonna flash out Ahí está hablando el idioma de fail Ese cute lie No, eso lo dice la Astra, ¿no? Yo voy negro, pero con mis amigos y con la gente no Claro ¿Será turco? Mis age, no creo Bien, tenemos res, otro rolerino, please La reina me ha cortado Sky was ramps, she was here Nice Nice Can we go A again, can we go A, they're gonna reinforce me Okay Okay, let's go Come, 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 let's go Take spike and come There is a Why are on A I can't, I can't do it One meet, one meet Hold your vents, I'm holding this We have A It's okay, bro One enemy remaining Vent, vent, last guy's vent Yeah, I'm sure He was vent Vale No escuchan Ya, bueno, pero da igual, también los he muteado yo Voy a desmutearle Se puede ganar porque la reina se está jugando muy bien y es mi partida de Rallion Going to be heaven Nice Verena has shots, mi reina pega a unos balones que no flipas Yeah, wait for me, wait for me, let me go first Come here and trade me, he's gonna kill me There I've got your trail Please behave Your juicy is not fire in the hole Se luce toda hambre la Mata Ya te gusto Ya sabes, увhez tu tienda Vamos a ir con él, va a matar la openda A él me voy a bajar un vídeo por llamarme puto a mí mismo Sí, es que Twitch es un poquito raro con eso, eh, chicos They're fighting me, they're right now, watch out They're fighting me, I think Bro, tío, qué barbaridad la última puta bala, tío Han metido 70 putas balas en el humo Joder, macho, qué hijos de puta, qué puta coña No vas a matar a un Jampiker así en 10 vidas, cabrón Es mucho más a la derecha We can cipher ulti, wait, we're cipher ulti Wow, vaya puto timing tiene la Astra Astra has perfect timing, let him play Nice, cipher is there Cipher is there, bro Last is there, right, it's there He was a heaven, he's here Or here Se puede banear 5 minutos, Mochi Se puede apagar para banear, que pago para banearte Es verdad que se podía apagar el 1 counter Te cale a donde estaba Call the world, he was here You have stars, you can play for stars, guys Madre mía, que se lo tenga que decir Yo me cago en la puta coja de tu puta madre Tienen cámara también, bro No, así no lo ves, hijo de puta Sí, se ve, sí, se ve Que ha metido la Q Y no han tocado bomba Y este ha metido la puta estrella Ha gastado las dos estrellas para nada Bro, se la defusa entera Madre mía, chaval Madre mía, madre mía Que mal la ha jugado, bro Es el peor 1 para 3 que he visto en mi vida Y la ha ganado Me sirve Me sirve monumentalmente Es el peor 1 para 3 que he visto en mi vida El cabrón gasta la Q sin que esté cerca de bomba Gasta la puta E sin que esté cerca de bomba Y luego Madre mía, tío No me pudo ir a un imbécil Menos mal que ha hecho ruido La reina está a luz de cojones Unos más, chicos Sorry, bro There was a nade There was a nade, bro You can take Orp, say it Take Orp and revive me I get killed Let's go take B Orp He's gonna flash Orp, you can take A Come take A Fuck up The A is easier No time, but... I will Do Cypher I will do Cypher I will do smokes No, I will do ult No, I will do ult CT 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 You are divided You are divided Nice You can't work You can't work Your duty is not over Plant I saw them One is here waiting for me He's waiting for me The best plant I planted BM You aren't available I have 7 That's nothing No, I can't Like my man What a fuck Bro I play 2 levels Oh my god Que timing de mierda, eh Que angustia, bro Me tiro diciendo Porque yo sé que me está esperando Porque sabe donde estoy Le he metido 4 en el pie, bro Me cago en la puta, eh Que agobio, eh Astra, ¿puedes desplazarme? Sí, por favor, bro Astra, por favor Sí, es ok, jugamos juntos Contact, por favor Estoy desplazando, bro Me desplazó esta bicicleta Buena arena Gracias, te las dos Sexto, hombre Sexto como planta Manos 80, malo 80 en Cypher healed CT Hemos vuelto Hijos de la gran puta Chaval, a chuparla, ¿no? Soy radiante, ¿no? Debería ser radiante These guys Nos han empezado metiendo un 7-0 Y he empezado llamando autista a mi Cypher Igual no llego, eh No sé si llego, eh Creo que sí Pero vamos, yo creo que sí Se acabó Solo que un radiante con Jet completado Siguiente personaje, Jet Qué puta gozada ver esto, tío Cómo me lo merecía, bro Cómo me lo merezco, tío Cómo me lo merezco, chat Yo estuve aquí, chat Cómo me lo merecía